¡Maldita! 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 Los caladores y se ven, les han destrozado la tierra, siempre. Con la climatista de Pantera Xicoté, que su padre le enseñaba a llorar el beso, que cada día vestir un cremante y sola llope, con la pepa que siempre los cabros. Con la climatista de Pantera Xicoté, que su padre le enseñaba a llorar el beso, que cada día vestir un cremante y sola llope, con la pepa que siempre los cabros. Alan Zapata Xicoté, a la Quintana Xicoté! El que le permiten a las películas de Pantera Xicoté! El que le permiten a las películas de Pantera Xicoté! Lo que le permiten a la carretera y el gron barran se casga. La alquería mes bonita, de toda la comarca Yo no tengo ni con el gol, ni con la colita o maqueta Lista, curta la vida, el fin del camino es la vez Siempre, como digo, disto y lo contigo, el chico te Que se pare, le enseñaba y hablaba Desde cada día des Minunas minas, solo yo y con la pepa que se nos cabre Siempre, como digo, disto y lo contigo, el chico te Que se pare, le enseñaba y hablaba Desde cada día des Minunas minas, solo yo Y con la pepa que se nos cabre que el cara no sonle, que el sueño prima que el cara no sonle, que el sueño prima Soy la prima, un cara no sondeo, que soy la prima, que el cara no sondeo, que soy la prima, tema. Música Moltes gràcies, així comença la gira pel Ceguera 2014, tot un plaer i tot un honor haver estat aquesta nit amb vosaltres així. Visca Pego, visca el poble, visca el País Valencià i recordeu que per molt mal que estiguen les coses, la nostra sort depèn sobretot de nosaltres. Ànims, força, voluntat de canvi, ara més que mai, a la vota allà! Música 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 Música